Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Unifútbol, episodio 96. Nos estamos acercando al final chicos, nos estamos acercando peligrosamente al final, vamos de carrerilla, aquí lo habíamos dejado el otro día. 25 puntos de 36 posibles, lo que pasa que está muy muy igualado aquí, fijaos, nosotros con una derrota, a ver, sin enfrentamientos directos, podríamos bajar hasta el octavo puesto. Es una poco simulación, sería complicado, ¿no? Pero podría pasar. Entonces, salvo el Manchester City que sí que ha sacado unos puntos extras, si es verdad que solo ha perdido 7, los demás hemos perdido bastantes puntos todos, aún así son muchísimos puntos en 12 jornadas. Yo os decía que aproximadamente entre jornada 8 y 15, 16, podríamos fortalecer hasta 19, es decir, primera vuelta, sabríamos más o menos dónde estamos. Y es lo que quiero que ocurra en este episodio, es decir, quiero terminar primera vuelta. Así que nos ponemos a ello, no, bueno, 12 días, a ver, esto, a ver, nos puede trastocar bastante y jugamos contra el Tottenham, que es complicado. ¿Esto nos trastoca bastante? Sí, nos vamos a engañar. De momento va Casano para ahí, aunque ya vuelve David Díaz, precisamente por Casano, no sé. Vale, Santiago no está, con lo cual tiene que entrar López, de momento López. Monteverde dentro por Ireland y ya está, no tenemos nada más. Por cierto, vamos a mirar que nos ha dicho Virol, que nos rechaza, por supuesto, cual fin de semana. Aquí le ponemos el millón, seguimos y hasta millón y medio. A millón y medio lo que vamos a hacer es quedarnos con Virol, si no quiere renovar, para saber el coste. Yo simplemente quiero saber cuánto se incrementa esto, porque obviamente, a ver, Monteverde todavía es un jugador joven y en principio confiamos un poquito más en él. Pero es simplemente para saber en cuánto se encarece. Si aquí pasa de 33 a 40 por la renovación, pues no habrá merecido la pena. Pero si pasa de 33 a 55, por ejemplo, pues a lo mejor nos conviene más vender a Virol, porque tenemos confianza en Monteverde, que además es un jugador joven todavía. En fin, y estamos pendientes de que esto se cierre, las dos. Están a punto de cerrarse. Y este, en teoría, también. Son tres fichajes que nos quedaríamos pelados, también os digo, pero peladísimos. O sea, nos quedaríamos aquí... Hostia, pues igual te digo que nos quedaríamos... Igual me flipa un poco, ¿eh? ¿El estadio cuánto falta, chicos? Venga, vamos contra el Tottenham. Venimos de ganar. Aquí sumar un puntito estaría de puta madre. Es un rival directo. Ahora mismo sí lo considero directo. Falta mucha liga, pero en el punto en el que estamos es un rival totalmente directo. Y me gustaría que lo fuese, ¿no? Eso indicaría que estamos para luchar por Europa a final de temporada. Yo creo que el Tottenham va a estar ahí. Bueno. Estos partidos también tienen que llegar. Ya os digo, mientras este partido no se convierta en un 0-4, que digas tú, ¿qué ha pasado? O sea, no entiendo el juego. Más o menos, como os digo, todo es comprensible. Pembelea amarilla no es comprensible. Roja marfil tampoco. ¿Me entiendes? De verdad que es de locos, chicos, ¿eh? Es demasiado, ¿eh? ¿No creéis que es demasiado? Las rojas que me sacan. Es que es demasiado, tío. Ahora tenemos que poner ahí a un central, por supuesto. Quitar a McFerlane, efectivamente. Y poner un central que va a ser Reynier. Es que... Nada, pues este es un partido perdido. Porque además, mi mejor central está fuera. O sea, ya si dijeses que me han quitado un lateral, pues no lo sé. Bueno, lo demás... Espera. Por participación y demás, pues estamos viendo que Javier Rivas no está haciendo mucho. Puedo meter ahí a Mulgryu. Por hacer algo. Me van a ganar al final, que es lo peor. Juste se parece que va bien, con lo cual no... No justificaría la entrada a Bat. Ahora sí. Vamos a meter aquí a Bat. Y a rezar, chicos. No me voy a poner en defensivo. Me da igual. Es que igual me sacan otra. Bueno, pues resultadazo, ¿eh? O sea, claro, es un empate que es, entre comillas, retroceso. Pero, joder, con uno menos, tío. De lujo, ¿eh? Y ahora el Leicester. Bueno. Bueno, bueno. Pues estamos ahí a full, ¿eh? Madre mía. Héctor. Soy Héctor. Por Monteverde. Héctor dentro por McFerlane. McFerlane dentro de David Díaz. Vuelve Monteverde. Hay que sacarle de ahí a Marfil. Para meter a alguien. Que ahora mismo sería Hernández y Fernández. Vale, ha venido Roa. Uno de los fichajes, vamos a decir, pequeñitos. Bueno, nos ha costado... A ver, vamos a mirar ahora. Porque esto es lo interesante. A ver, Roa nos ha costado... Del Valencia viene 1,28 millones. ¿Vale? Menos de lo que costaba. Vamos a ver cuál es el precio o el valor que tiene ahora mismo Roa. Que es un precio de 3 millones. Bueno, no es tanto como yo esperaba. Pero está claro que podemos sacar un dinero. A Roa no lo queremos para nada. No quiero cederlo. No me interesa nada de eso. Transferible. ¿Vale? Sin más. Viro rechaza. 1,100,000. Y vamos a mirar... Perdón. Vamos a mirar lo demás como está. Claro, porque tenemos dos cosas pendientes. El equipo sigue diciendo que no. Bueno, vamos a pagar en principio lo que costaba. Lo que nos pedían. Y aquí Christopher, pues el jugador sigue diciendo que no. A ver. No me quiero volver tampoco muy loco, ¿no? Tampoco me apetece mucho. Bueno, alineación la teníamos toda hecha, chicos. Hernán de López, Monteverde, Casano, Mubiabad. Y el equipo es este el que tenemos, ¿no? Con Rainier de central que, pues, quizás no sea lo mejor. Nafa puede jugar. Sí. Vamos a hacer esto mejor, chicos. Me da más confianza. Vale, pues el Leicester, chicos. Sin más. Hay que tirar millas. Yo aquí quiero llegar a final de primera vuelta. Vamos a ver lo que pasa. De momento derrota y derrota y roja otra vez, tío. Yo no sé. No tengo el equipo puesto en agresivo. O sea, a nivel de presión intensa. Pero no creo que eso marque las rojas. Creo que no debería marcarlas. Y nada. Pues nada. Pues a verla venir. Un poquito. Ah, está perdido. 2-0. No voy a volverme loco. Si es que está perdido. Vamos a hacer el cambio de lateral. Que ahora mismo, ¿quién está de lateral? Héctor. Y vamos a quitar a McFerling. Y McFerling, pues, vamos a meter ahí a Hernández. Y ya está. Ustesen por Abad. Y Bulbrio. Y ya está, tíos. Por... Voy a poner ofensivo. Pollo que se posiciona a la flauta. Que no va a sonar. Y ya de últimas, pues, muy ofensivo y muy intenso. Bueno. Es lo que hay. Cuando en el minuto 54 te expulsan a alguien, poco tienes que hacer. Es que... Es una putada. Es un asco. La verdad. David Díaz vuelve por Monteverde. David Díaz dentro por McFerling. Sí. Me gusta. Y aquí estamos jodidos en defensa, ¿eh? Sí que es verdad que estamos más jodidos en defensa. Un poco por... Por el banquillo. Vale. Más por el banquillo que otra cosa. Pues vamos a meter a Roa, chicos. Sí, sí. Roa hasta que lo vendamos. Ha venido Gabriel también. Que es un jugador muy parecido a Roa. Muy, muy parecido. Y vamos a ver. Nos ha costado... Vamos a ver, ¿eh? 1,32. Vamos a ver por cuánto lo podemos vender. Pues por lo mismo, ¿eh? Este es Gabriel, ¿verdad? Por lo mismo también, ¿eh? Vamos a intentar sacar el doble de lo que hemos... No valen tanto como yo pensaba. Pero bueno. Si sacamos el doble, coño. Quiero decir. Si pagas 1,3 millones. Y lo vendes por 3. Pues beneficio de 1,7. Y 3,4 para la lucha con los dos. No está mal. Ahora sí es verdad. Hay que reconocer que no era lo que... Yo esperaba. ¿La ha aceptado? 2,55. A ver. Se podría ir. Pero ¿qué beneficio sacaría yo? 2,55. Yo he pagado 1,28. Sí se acepta, ¿eh? Porque me llevo 1,3. Sí se acepta. No. No, 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 no. Rechaza. No, no, no. Escucha. Era broma. No. ¿Qué es el defensa que tengo en el banquillo? Mierda. Ahora tengo que... Podría haber esperado un poquito. Vamos a poner a Santiago aquí. Por McFerley. Ah, qué pena. Bueno, a ver, no pasa nada tampoco, ¿eh? Es una tontería. Bueno, perfecto. Nos queda por ver cómo está este hombre, Christopher, que nos sigue diciendo que no. No sé, le seguimos viendo pasta. Vamos a quitar un poco de cláusula porque es que tampoco, ¿sabes? Bueno, Brentford. Venimos de perder, chicos. Es el colista. Claro, aquí ya llega algo... El equipo no es el perfecto, pero es buen equipo. Aquí ya llega algo donde no podemos fallar, ¿no? Si aquí fallamos, pues habría que pensar en qué puede pasar esta temporada. Las cosas como son. Y hemos llegado a ese punto, ¿no? Este punto nos ha pasado bastantes veces. Este punto nos ha pasado bastantes veces, chicos. De que de repente juegas contra el colista y no haces nada. Y pierdes. No solo no haces nada, sino que pierdes. Mirad, es que ahora mismo estamos que no... No han metido a build y está tal al, no sé por qué. Vamos a hacer este cambio. Sí, no sé. La alineación se ha vuelto un poco loca. Necesitamos... Ah, que tenemos una roja. Ah, bueno. De verdad, chicos, es demasiado. Te destruye, tío, por dentro, ¿eh? Te destruye. O sea... Directamente te destruye. Voy a quedarme así. Por nada. Todo nuestro gozo en un pozo. O sea, literal. En dos partidos. En dos partidos se nos ha ido todo. Por lo que nosotros... Estábamos pensando en pelear. Todo, absolutamente todo. Pero todo, ¿eh? Qué mal, macho. Ay, las putas expulsiones nos están matando, ¿eh? Literal. Bueno, esto está bien ya. Hay que quitar aquí a Pembele para meter a alguien. ¿A quién metemos? A Royce. A Marco Royce. Sí, es el único que está ahí. Vale. Bueno, hemos vendido ya. Aquí tenemos a Virol, que nos sigue diciendo que no. Y aquí tenemos a Gabriel, pues que ha aceptado una oferta de 2,12. No, esta de 2,12 se rechaza. Y esta, que era mejor, pues como no la acepta, pues bueno. Pero con calma, ¿eh? Nosotros hemos sacado beneficio con la venta anterior. Bien, eso siempre está bien. Aquí nos quedan 20 semanitas. No vamos a replantar ni nada. De momento estaba bien. El estadio no vamos a tocar mucho ya. Y nada, chimuelos, pues... Mira que estamos enlazando partidos seguidos de liga, que eso siempre viene bien. Estamos un poco hundidos ahora mismo. 26 puntos. Que, bueno... Pues yo qué sé. Vamos a ver si no nos expulsan a nadie. Yo qué sé, tíos. Es que, no sé. Yo siempre he trabajado con... Con el nivel de presión intenso. No sería... Yo creo que no sería buen asunto cambiarlo, ¿no? Me da la sensación. Espero que no venga de ahí. Podría venir de ahí, realmente. Claro, ahora estamos en ese punto donde encadenaríamos una... Otra roja, tío. No puede ser, ¿verdad? Es que de verdad que no puede ser. O sea, que salimos literalmente a roja por partido, chicos. No puede ser, ¿no? No sé qué hacer. O sea, ahora mismo estoy roto. Pero, pero literalmente roto. O sea... Estoy roto. Tres partidos. Tres expulsiones. Tres derrotas. Hostia, macho. Eh... Yo no sé qué pasa. Pembele todavía una roja. Pero vamos... Rainier se mantiene la roja. ¿Esto qué es? Hostia, puta, tío. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Nada. Voy a hacer esto, ¿eh? No sé. Igual es esto, chicos. Lo voy a bajar. Nivel de presión. Vamos a bajarlo. No sé si esto me afectará, pero... Pero este está siendo de locos. Joder. Con lo bien que habíamos empezado. Te iba súper bien. Hemos fichado a alguien, ¿no? ¿O no? No, no. Ya la habíamos fichado a alguien. Antes. Perdóname. Esto ya enfermo. Estamos mirando las ofertas. Virol que nos sigue diciendo que no. Blam. Y aquí Gabriel. Pues esta... Esta sí que la podríamos... Un poco al límite. Ganaríamos 1 con 2. Bueno, depende que... Que diga él. Vamos a esperar un poco. Ganaríamos 1 con 2, realmente. Voy a aceptarla. Ganaríamos 1 con 2, que no está mal. Sería... Sería un buen negocio, realmente. La verdad. Bueno, pues nada. Southampton, tíos. Eh... He quitado la intensidad. Yo no sé qué va a pasar. De repente, tíos. De repente, somos un equipo para descender. De repente. Hasta ahora éramos un equipo para luchar por Champions. Y ahora somos un equipo para descender. Literal. Pero literal, ¿eh? Es una locura. No tiene sentido. Ninguno. No sé qué pasa. De verdad. No sé qué pasa. Darío es el que no está aportando absolutamente nada. Mete gol Hernández. De repente. Vamos a quitar a Custensen. Voy a meter a Abad. Y derrotita. Y a tirar millas, ¿eh? 4 de 4 derrotas. Esto ha provocado que en este episodio llevemos solo un punto en 4 partidos. En 5 partidos. Un punto en 5 partidos. Y todo, yo creo que lo ha marcado, salvo en este, que claro, que ya hemos decidido por bajar el nivel de presión porque ya estamos un poco locos. Y todo lo ha marcado, mi sensación, son las expulsiones. Porque, vamos, el equipo tampoco es que esté mal, realmente. O sea, el equipo no está mal. Me refiero. Nunca he tenido 5 bajas en el equipo. Como para decir, mira, está pasando esto. La verdad, tíos. No sé muy bien qué hacer. No sé si la bajada está de... Bueno, ponle 8 millones y ya. Si no quiere venir con... Bueno, no sé si. Igual tanteo un poco más, ¿eh? Pero bueno, que estoy un poco ya quemado. Maldita sea, tío. Virol, hijo. De verdad, mira, millón y medio. ¿Dónde vienes? Pues te quedas así. Me ha rechazado todo. Eran buenas ofertas, ¿eh? 2, 8, 9. Esta está guapa también. Luego te puede pasar esto, que te atasques. Que llegue un jugador que no quiera irse, ¿no? Esto puede pasar también. Que es una putada, por supuesto. Y has gastado un dinero que no vas a recuperar. Pero bueno, en general... Se suele poder, ¿eh? Este tiene 75. Vamos a subirlo al primer equipo. Vamos a ver qué tal es... Futurible. Lo renovamos. Ampliándole mucho la cláusula. A ver qué pasa. Vale, pues nada. Barrow, no sé si mantenerlo de la intensidad o no, tío. O sea, aquí sin intensidad, Southampton me ha reventado. O sea, literal. En los primeros minutos me ha metido 2-0. ¿Este partido me puede salir de comprobación? Para ver si pasa lo mismo. Sí. Pero sigo perdiendo puntos. Claro. Yo si veo ahora que enseguida la Stone Vila me destruye... Pues entonces es que hay que poner intenso. Y bueno, pues tiene pinta. La verdad. A ver, el equipo está perfecto. No nos vamos a engañar. Vamos a poner intenso. Sigue estando perfecto. Es que yo no quiero cambiar a nadie. Yo no sé si está bien hecho. Pero me da la sensación de que sí. Bueno, pequeña alegría que nos llegamos antes del parón. Aston Vila. Aquí va a haber cambios a full, ya os lo digo. Aston Vila. Si aquí nos hubiese tocado otro equipo. Pero Aston Vila va a haber cambios a full. Bueno, por lo menos nos hemos llevado esa victoria, tíos. Que nos sitúa... Nos mantiene séptimos. Rozando UEFA. O sea, cerquita de UEFA. Que eso siempre está bien. Y sobre todo ya pensando un poco ya más atrás. Qué triste, tío. Qué putada. Nada, vamos a hacer un montón de cambios. Zaguada adentro. Pero un montón es un montón, ¿vale? O sea, vamos a ir bastante locos. Voy a poner jugadores competentes, por supuesto. Pero en plan... Muchísimo cambio. Mucho, mucho cambio. Se ha venido este hombre. Ah, este hombre es... Perdonadme. Joder, se ha venido este hombre, ¿sabes? Este hombre es... Es el juvenil de antes. Que por cierto vamos a mirar. A ver. Muchito no sé quién nos dice que no por la renovación. Pero estás loco, tío. Virol nos ha dicho que no. Bueno, pues ya lo vamos a hacer así. Vamos a poner a McFerlin a la venta. ¿Vale? Vamos a poner a McFerlin... No, McFerlin no, perdonadme. Monteverde. Decidió McFerlin. Monteverde a la venta. Son 50 kilos, chicos. Los vamos a necesitar. Virol no quiere renovar. Nos tenemos que quedar con él. Es lo que hay. Claro, estamos esperando por estas ofertitas. A ver qué pasa. Y este fichaje pues no viene. No quiere venir. Bueno, estamos esperando. Vamos a ver cómo sale contra la Stone Vila. Chimuelos. Es la copa. 16 avos. Es un partido para perder. Nos va a venir muy bien el comprobar esto de la presión. En este partido. Con un equipo suplente. Ver qué podemos hacer contra la Stone Vila. Que creo que nos enfrentamos precisamente a la jornada anterior. ¿No? Que le ganamos o qué. ¿Era la Stone Vila? No me acuerdo. Muy bien que mete gol. Fuchito mete... ¿Qué coño? Pero si no estaba jugando, ¿no? ¿Lo he puesto? ¡Ah! Sí está jugando, sí. Vale, 0-2. Pues yo que sé. ¿Qué pasa? Mira, nos sacan... ¡Ah! Perfecto. Vale, vale. ¿Y Monteverde amarilla? Nada, nada. Esto se hace así, verás. ¿Monteverde fuera? No. Así. Y ahora nos vamos a alineación. Entonces quitamos a Monteverde por este. Muy bien. Perfecto, chicos. Graquens total. Nos mete una roja en el minuto 51 al portero. ¿Qué va a ocurrir? Pues que metemos un tercer gol. Que esto ya no tiene ningún sentido. Yo creo que el partido todavía no lo hemos ganado. Para nada. Ahora ya empieza a ganarse. La verdad, Hernández está muy cansadito. Pero nada, tiramos millas. Que se revienten todos. Aquí sí que es verdad que tenemos alguna opción como esta, por ejemplo. Incluso como Virol, tío. Debuta Virol. Es que se va a quedar Virol. Yo hay cosas que no entiendo del juego, os lo digo. A ver, hay cosas que no tienen sentido. Que yo le meta 0-3 a la Aston Villa con un equipo lleno de suplentes. Y con uno menos desde el minuto 50, no, mucho sentido no tiene, la verdad. Pues Sheffield es el líder. ¿Qué cojones? Sheffield es el líder. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Qué? Por Dios. Santiago dentro. Bueno, sabía si está jodido además. Bembele dentro por Hernández. Pero Hernández dentro por Rolls. Nafa dentro por Raimier. Darío dentro por... Pues por Virol, que se queda afuera. Y Casano. Que no nos ha aportado mucho. Ha venido Christopher. Ojo. Ojo que ha venido Christopher. Hargibs dentro, obviamente. Por Zuchito. Arribas dentro. Ojo que ha venido Christopher. Y es muy bueno. Christopher por el precio que tiene. Es muy bueno, señores. Se tiene que ir... Hostia, es un pedazo de jugador, eh. Uh. Vale, vale. Nada. Casi Casano, ¿no? Christopher por Darío, ¿no? Madre de Dios. ¡Sí! Maldita sea, sí. Sí, sí. No sé si esto nos dará el suficiente empaque. No lo sé, pero... Pero es un fichajazo brutal. Pero absolutamente brutal, tío. Esto es lo que queríamos, macho. Eso sí, mirad cómo nos quedamos, eh. 28 millones. Peladísimos. El estadio, ¿cuánto le falta? 17 semanas todavía. ¡17 semanas! ¡Ostras, chaval! ¡Qué pedazo de fichaje, tú! Es muy bueno, eh. Virol, nada, ¿no? Si ya... Si escuchas. Si ya es que no te quiero robar. Si ya que... Ya no te voy a hacer ninguna oferta más. Y Gabriel, ¿qué? ¿Te vas, majo? No quieres, eh. No, 2,12... Ya te digo yo que no. 2,61... Te digo que sí. ¡Hostias! Vale, pues hemos puesto a la venta a Monteverde. Pues porque tenemos que hacerlo. Nos sobra realmente ponerlo. Y ganar esos 50 millones. Para pensar en otro futurible fichaje. Porque hay que seguir, tíos. O sea, ahora mismo estamos en ese punto de que hay que seguir. Porque está terminando la serie y yo quiero un título. Eso está claro. Y puede ser de Copa. Hemos pasado, eh. Ahora jugamos contra el líder. Venimos de ganar, por lo menos. Por cierto, ¿qué jornada es? Vale. Vamos a ver. El líder, eh. Buena entradita. Viene a aplastarnos, ¿no? ¿A que sí? Hombre, a ver. Aplastarnos, aplastarnos. De momento, en primera parte, no lo han hecho. Para nada. De hecho, tenemos más posesión. Ellos tienen más amarillas. Y bueno, vamos a uno a uno. No sé, tengo miedo, realmente. No creo que... Claro, es que... Bueno, pues ahora lo que toca es un poco esto, ¿no? Yo lo tengo claro. Porque es que si no... ¿Qué hacemos, tíos? Christopher Amarilla. Otro de Hargraves. Que lo está petando muchísimo. Y que ahora mismo nosotros tenemos una opción muy buena. Que es esta. Porque justo ese no está fino. Es esta de aquí. Buen resultado, eh. Bueno, a ver. Vamos a hacer resumen. Llevamos 25 minutos de episodio. Vamos a hacer un poco de resumen. ¿Hemos llegado donde queríamos llegar? Sí. Estamos en jornada de 19. Es decir, primera vuelta terminada. ¿Vale? Hemos jugado 19 partidos. Y hemos hecho 30 puntos. Es decir, el promedio nos sale a 60 puntos. Si el cambio de intenso a normal no supone nada, ningún cambio radical que digas tú, Dios, tanto para lo bueno como para lo malo, yo creo que esto es un poco falso. Yo creo que nuestra puntuación estaría aquí. Con el Watford, con 34 puntos. Es decir, un promedio de 68. Es decir, un promedio de sexto, quinto en clasificación. Y si tienes hasta un poquito de suerte, cuarto. Lo veo así. Porque han sido cuatro partidos, tíos, donde hemos perdido incluso hasta con el colista. Y en todas las ocasiones nos han expulsado a uno. Yo creo que no es muy realista. ¿Qué tiene de bueno esto? Que además estamos clasificados para la Copa en las dos. Sobre todo en una que ya hemos pasado creo que a octavos, me parece. Y eso siempre es bueno. Bueno, Justesen se ha atascado mucho. Iba muy, muy petado. Se ha atascado muchísimo. Ahora está dando la talla Hargraves. Eso quizás se haya notado mucho. Pero vamos a dejar este episodio aquí. Episodio, como sabéis, número 96. No. Este es 96, chicos. Pues estoy un poco perdido. Ahora mismo no lo sé. Pero vamos, que cada vez nos queda menos. Y que ya lo miraré después cuando edite y cuando vaya subiendo y demás. Espero que os esté gustando igualmente. Vamos a cerrar este aquí. Y ya en los siguientes sí que ya decido si pegamos tirones fuertes si hacemos dos temporadas. O si hay una temporada extra, quiero decir. O si terminamos en esta. A ver. Va a depender un poco de los cinco próximos partidos. Porque esos cinco próximos partidos, seguro, 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 segurísimo, que se van a jugar en el siguiente episodio. Segurísimo, de liga, ya lo digo, aunque haya copa. Vamos a llegar a la jornada 24. O 25 incluso. Si para la jornada 25. Yo veo. Que son seis partidos, ¿no? Son 18 puntos. Somos capaces de sumar más de 12. O sea, de 13 en adelante. Yo creo que es una muy buena cifra. Y nos pondría aquí. Y probablemente tiraríamos a una temporada. Nada más. Solo a una. ¿Vale? A esta. Sobre todo también teniendo en cuenta si hay algún partido de copa que podamos ganar. Si perdemos. Y si los puntos que salen aquí no son los suficientes. Por ejemplo, son menos de 12. Blancos. De 11 hacia abajo. ¿Ok? Nos mantendrían aquí. O nos moverían incluso al noveno décimo. No creo que mucho más abajo. Tiraríamos otra temporada. Tiraríamos otra temporada. Es decir, alargaría los episodios. En vez de hacer un promedio de 30 minutos. Pues intentado 25. Intentar hacer un promedio de 35-40. Más tirando a 40. Para hacer otra temporada extra. Y cerrar en los 100. Que ese es mi objetivo. ¿Vale? Así que nada. Lo dejamos por aquí chicos. Ya sabéis que una suscripción al canal. Se aprecia. Molto. 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 Y también un follow en Twitch. Hace que sigamos creciendo. En esa plataforma. Que ahora mismo. No voy a engañar. Es mi plataforma principal. Nos vemos.